Bueno, vamos a comenzar la sesión penaria, como tal, a la tarde de hoy. Vale. El señor Derecho de Lugia nos incluye los puntos, el lugar de ellos es ciego de tres juras administrativas para la constitución de derechos de superficie y de partidas para definirse a la actualidad. Bien, se trae a la provincia de Lugia, el ciego de dos indicios para la constitución de derechos de superficie y corrupción de compra mediante el procedimiento, oferta económicamente de manera fosa, varios criterios de agilización. Este ciego se dio en la comisión del pasado día, 14 de julio de 2013, fue informado favorablemente por el Partido Popular y el Partido Socialista que lo enteraba. Existe informe jurídico de los estudios de 2013 con respecto al procedimiento, informe jurídico de los estudios de 2013 también, solicitado en 2012 de 2013 y en el dictamen a que me acabo de hacer. Se trata de aprobar el mismo y publicarlo en el boleto especial de la provincia y en la superficie de contratante de la Lugia de la Universidad. Es para localizar una empresa que, a cambio del derecho de superficie, que es la construcción en el punto ajeno, según la doctrina normal que estudia, sea construida en el tanatorio, pero esto es durante un tiempo, que es 15 años o no. Y después me voy a dar a propiedad municipal y ya que este municipal también se ha construido. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aunque seáis poquitos, os lo vamos a explicar. A ver tiene que ser la cara. Aunque yo no he escuchado yo un poquito por decirme, ¿no? Esto es el título de sucesión de derechos de superficie económica a compra, mediante procedimiento, abierto, decente, económicamente, mágica cosa, varios criterios de la publicación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ceder un truco de suelo público del polícola de opción final para construir un carácter privado. De eso estamos hablando. Dicen que para los miles totalitarios privados por considerarse este uso de servicio de interés social. De esto, yo ya tengo experiencia, porque sabéis que existen los dentro de los centros de clave. Y es que, actualmente, el Partido Popular se ha realizado una nueva forma de regalar el terreno para los empresarios. Y es que regalan suelo público a empresas privadas para construir colectivos, hospitales y, en este caso, sanatorios. Yo, sanatorios, no sería limpio, pero ahora hay que gasto. En la segunda, se dice que el mantenimiento es acuerdo a la oferta económicamente más empaposa para el ayuntamiento, en el que, en el septiembre del sábado, era presentada una conclusión que había destruido toda la negociación sobre los términos, el contrato. ¿Vale? Yo, por lo que viene explicando, lo que pienso es que ya se negociaron con algunas personas, con algunas personas, el contenido es el contrato. A pesar de que el primer estudiador en el concepto, en la que el 1º 11 dice que el órgano de contratación podrá modificar el contrato por la red de interés público. Y, además, yo no sé para qué ha pasado modificado, porque, como veréis, este contrato contiene la decisión de tenerlo sin contraprestación. Acoste, es regalar, regalar el suelo. Respecto al tipo de liquidación, para que, en relación al derecho de superficie, el principio no se establece un tipo de liquidación. Dice lo otro. Aún en virtud al artículo 40.3, la contraprestación del superficie podría consistir en el pago de una sumarcada o de un pago meriódico. En relación, es una aporta de decisiones nuevas. Con posibilidad de compra, en 10 años, y para la compra, sí que estipula un pérdito, que son 50.294 euros, por si a partir de la que accede a la primera aporta, es un pérdito. A continuación, se explica que el encargado de interventar de los estuos será de pleno, y aquí se dice, que dice que hay dos contratos diferentes con dos impuestos. El primer contrato de los impuestos es la fusión del suelo, que el habitamiento no valora entre 38.000 y 2.756 euros, y luego la opción de la compra que se valora en 50.000 eurita. Yo lo que me propongo es, ¿para qué ponéis entre 38.000 y 2.70 euros de valor de suelo, si después, en el contrato, en la proposición económica que ya representa el empresario, se dice claramente, como parte de la licitación en el componente de base o el contrato, completando la siguiente con la satisfacción económica por derecho de la política A y 1. B, con una camisa lanzada y expropone y C, con un camisa de crédito y expropone. O sea, este contrato primero está preparado para que alguien, nos anuncian, pueda presentarse a esta provocatoria y a postecedor llevarse un terreno que estaba abierto de 38.000 euros. Es como si todos los que nos manifestábamos grabase el video y teniéssemos con la empresa privada 38.000 euros que regalásemos para que construyan un calendario del que se supone con el que se supone van a hacer un negocio. Otra cosa que me hagan para explicar claramente el departamento de UAB es que el Ayuntamiento que tiene una situación de deuda económica dentro de la fundación establece para la verdad de los contratos valora la contratestación máxima de 10.000 euros. En cambio, la característica del servicio a prestar a la mejor más ágil de la prestación la valora de 10.000 euros. A 21.000 euros. Eso le parecía pero esto es irrelevante en el punto total del contrato porque el plazo de inicio y la determinación se valora de que lo aquí tiene que imponer algo y imponer lo que va a determinar la facultad de contrato va a ser la persona inicial y aquí la pagará y no si quiere pagar algo porque en la vez anterior que se presentó el informatorio no había nadie que quise optar entonces ahora lo raro es que hay que adaptar supongo que sería quien quiere optar eso que ha visto en la cuenta aquí entonces lo que más va a puntuar la selección de inicio y la capacidad no lo que ha acabado de ver no que las características del servicio estén paradas a las prestaciones de los cuales lo que va con camisa es el estado de inicio y el estado de inicio más en ningún lugar que el contrato que diseñó que haga referencia a si ver si va a ser un canatorio o canatorio o canatorio o canatorio o canatorio o canatorio ante lo cual hay que pregunte teniendo cerca el reino que tiene canatorio o canatorio y teniendo cuenta que aquí no hay hay que ir en costa bien que beneficia obtiene un sistema de llevar a su muerto al canatorio o canatorio y luego tienen que contratar o dos indicios o otro canatorio para el canatorio porque no es una exigencia para la construcción del canario lo cual también supongo es que se ha negociado con alguien porque si no tampoco se entiende y para acabar la clausura es el primo que dice aplicación la solvencia un requisito fundamental para crear los datos es que la solvencia que el empresario tiene solvencia económica y financiera yo me pregunto si el empresario tiene solvencia económica y financiera ¿por qué tenemos 32 mil euros? no lo puedo tener ni uno no va a dar contra lo que estamos aquí ya lo que hemos comentado es que estamos completamente contra la presión de suelo público de todos para que una persona haya parte privada consideramos que es injusto e inmoral ya no solamente para la ciudadanía sino para el profundo de los empresarios si la gente que tiene ahora que tiene que esconder de hospital pudiese disponer o los servicios que se pudiese enviar un negocio a todos que regalase el suelo público para que tenga el negocio no sé yo que iba a ser del desarrollo municipal no entiendo no entiendo por qué para el canario que tenemos un suelo y regalársela por lo tanto estamos totalmente en conjunto el grupo de la presión de suelo público para colegios para hospitales para territorios y para todo adquirio que son derechos fundamentales de la persona porque consideramos que con los derechos fundamentales de la persona nos se debe de negocio y con la muerte con poco en su día yo recuerdo que desde que no por el consumo de debilidad para construir un caballero público mediante una pequeña casa de todos y todas los estados de manera que perdíamos un sitio público de verdad yo supongo que no se ha hecho el estudio y si se ha hecho desde luego ha tenido un año no lo ha comunicado por lo tanto nosotros creemos que es totalmente injusto la integración del río en estas condiciones y además yo creo que se lo hacen es porque les falta competencia y voluntad de gestionar los problemas públicos de la ciudadanía para el no huir de los problemas como aquí se hace ustedes optan porque la gente tenga que pagar y que cada uno se la sacane como pueda y eso no debe ser el objetivo de la política en los equipos públicos y el carácter que debería ser que el público es el de la dictadura está claro que ustedes tienen una medida con la catalogación y por tanto en este tema no tengo absolutamente nada mentir y no es que los ocho está clara si le vamos si me gustaría decir que al menos o decencia en un avance de para en el contrato se incluya una cláusula que obligue a la empresa contratante a tener una mínima la prestación en plazas gratuitas del territorio para las personas que no puedan pagar o sea que haya un grupo de 10 12 15 que puedan llevar a ir a sus muertos a ser blancos ya que se les va a regalar el sol porque hay famílias que no deben saber que si no lo lo pueden pagar y que eso lo pueden pagar eso y a lo menos otras cosas que si se lo acaban podríamos haber perdido porque no es como un ningún tipo ningún tipo de contrarrestación para esto y si que sería muy importante que las abuelas que no lo puedan pagar y quieran llevar a ir a ver a sus muertos puedan hacerlo porque el ayuntamiento a cambio a ver al sol o no menos haya negociado que se lo tenga así que no va a ir a suponer los índices gracias 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 bueno nosotros sobre este tema del sanatorio tan tan tarde que hemos traído a pleno en concreto esta es la tercera vez que se trae un pliego de condiciones para que empresas interesadas en la cultura natalio en el municipio de CESTE en algún momento determinado utilizarán solo el único para ello la última vez fue el 23 de noviembre de 2011 en esta licitatura parece ser que también había algún interés para una persona en construir un sanatorio para ello para ello para ello se modificó en su día el precio de una parcela en Pinogal en Pinogal el precio de metro cuadrado está estimado en 123 euros metro cuadrado es el precio calculado por los 140 del ayuntamiento entre la compra de los terrenos 4 millones y medio una estimación de coste de construcción total hasta 13 millones divididos por el número de metros cuadrados que tiene Pinogal me gusta recordarte en el tribunal de 123 euros en nuestro metro cuadrado vale para que para que si se construyera un sanatorio una empresa privada no justamente con ánimo de metro ya se rebajó el precio de esta parcela y se se encajó a pleno y se modificó como es el precio del metro cuadrado en Pinogal en 101.000 euros ese es el precio en este tipo de condiciones se calcula para resolver que la persona que licite y a que le sea adjudicada la construcción en suelo público de un sanatorio privado es el precio que durante 10 años tiene la empresa para poder comprar si quiere el suelo si no quiere tiene derecho a 50 años de cesión del suelo sin pagar cada año aquí en el trío 2 se estimó un valor como una mejora que el contratista puede utilizar para que esto le sea aplicado lógicamente no creo que hoy sea un negocio en un sanatorio en CESTE por eso nosotros también estamos en el sanatorio que tiene que ser un servicio municipal si fuese un negocio alguien ya lo había construido ya digo que esta parte que tiene que ser la gestión de suelo público para los municipios también es verdad que el tipo de gobierno del partido popular que el gobierno es este lleva dos legislaturas prometiendo la construcción de un sanatorio ocasiones ha tenido de sobra en la legislatura anterior entre el plan E el plan confianza alguna subvención que dieron algunas consellerías entre ellas una subvención de un millón de euros para la primera fase de finotar en la legislatura anterior le dijo que este aplicamiento de subvenciones extras entraron 5 millones de euros con 5 millones de euros este equipo de gobierno podía de sobra habermos un sanatorio municipal ganatorio para velatorio algo modesto no necesitamos nada al mundo necesitamos un sitio donde los chistanos puedan llevar a sus difundos nivelados y eso es un servicio que nosotros entendemos que tiene que ser municipal aunque no sea obligatorio pero en campaña ustedes lo han prometido en las dos situaciones que se han presentado nosotros estamos en contra de tener suelo público para que se haga negocio y lógicamente si aquí no hay negocio ninguna empresa va a utilizar con lo cual en este tema nos vamos a extender pero por tener más argumentos para demostrar que de sobra este equipo de gobierno podría haber construido un sanatorio de chesque el retene municipal por ejemplo se construye con el plan confianza me parece recordar y costó 300.000 euros quiero decir que un sanatorio de similares características puede rondar en torno a 300-400.000 euros ya digo que han evitado ingresos extra suficientes como para ver lo que me es ahora dándole referencia sobre otras por ejemplo sobre el margen de la persona de la pero es que además en información que yo me da el ayuntamiento tiene un certificado de fecha 20 de marzo de 2013 de este año donde se confirma que el circuito de velocidad debe a este ayuntamiento el IBI del año 2011 por 233.000 euros y el IBI del 2012 por 237.000 euros estamos hablando de 470.000 euros solamente conllevar a la piedra de la estos dos recibos que debe el circuito de velocidad solamente en el mes no tenían dinero suficiente para en esa misma facelada de pino si les parece éxito más adecuado a mi no yo soy partidaria de que el ganador esté en el pueblo para que todo mundo pueda pero si a ustedes éxito más adecuado pues ya tienen el suelo es municipal esa partida de este ayuntamiento pues con 470.000 euros solamente que debe que el circuito de velocidad del IBI del 2011 y del 2012 tendrían suficiente dinero para construir el ganatorio no tendría que permitir que venga ni una indesativada hacer negocio con nuestros muertos ni con nuestros suelos entonces el grupo socialista entendiendo que un ganatorio es algo básico todos los grupos que alrededor yo no tiene dos Chiva tiene uno y la marcha se tiene seremos el único pueblo de de la zona que no tiene tan rápido entendemos que esto es un servicio básico y necesario estamos en cuenta de que se haga una empresa privada en su grupo no obstante no voy a entrar porque variante les he explicado muy bien el piego de condiciones hay cosas que no nos gustan aquí vemos que lo que se prima ante todo es la rapidez con que la empresa realice esas obras el plazo que se pone más o menos tiene que discutir con la próxima campaña municipal o sea vemos trucos que bueno nos parecen un poco infantiles pero bueno está todo pensado planeado no voy a entrar al detalle en el piego de condiciones ustedes sabrán si es verdad que hay una empresa que se haya interesado en esto y si piensan tener el suelo de todos los estados para que alguna empresa haga negocio porque vuelvo a repetir si aquí no hubiera negocio no habría ninguna empresa que se pueda construir nuestro grupo nos extendemos primando que el declaratorio es necesario pero tenemos un en contra que no pensamos que se crea que es un municipal si una empresa cree que es hay muchas bateras bajas de cintas son los clientes como para que una empresa compre y construya que el tipo socialista se abstendrá gracias señor alcalde bueno lo primero decir o decirles que he estado atento y que casi no me he claro no sé los de la unidad de público dice el grande primeramente la doctora le había dicho trece veces regalo segunda vez le ha dicho contrato cuatro veces ni hay contrato ninguna vez ni hay regalo y se lo voy a explicar para luego se trata y además le tengo que decir que esta misma palabra lo he dicho dos veces en los dos últimos pliegos que sería una empresa ya unidadaria que estábamos preparando el pliego lo que se trata es de sacar un pliego que creemos que sea conveniente y si hay una empresa que lo considere pues ahogarán y si no pues no van a ir otra vez otra empresa y al final veremos cómo lo hemos construido pero lo que le quiero decir es no hay que haber leído el pliego de comisiones porque el pliego de comisiones lo dice se construye la construcción de un tanatorio que tiene una duración el contrato de 50 años como máximo que la empresa tiene 10 años para comprar el suelo si en 10 años no compra el suelo ya no lo podrá seguir comprando si el ayuntamiento no quiere y a los 50 años el tanatorio bajará a ser lo que la municipal lo cual quiere decir que a tantas veces te he hecho regalos que después de 50 años nos regalarán los 400.000 euros que han invertido porque si tantas veces han dicho regalos pues ahora le digo yo que los regalos no lo hacen ellos no son ellos al final tienen que comprar suelo si lo quieren tener en una tienda y aparte lo que sí que tienen que cumplir es una serie de normas que se compran en el contrato y eso no es el contrato eso es el pliego de condiciones de adjudicación del suelo porque como no hay ninguna empresa que lo haya querido comprar pues intentamos hacer otra forma mis quiero decirle que en todos los sanatorios que han notado el fiscal del partido socialista de todos los problemas no hay ningún tanatorio público todos los sanatorios son privados no hay ningún ayuntamiento que haya hecho ningún tanatorio público y luego el precio que se pone que sí que es verdad que es 30 euros más barato el centro cuadrado el resto de las parcelas principales es porque la parcela está condicionada a ser sanatorio cualquier persona que compra una parcela en mi olai puede hacer desde una industria que esté permitida hasta una hipoteca hasta un hotel hasta lo que quiera hacer en suelo industrial o hasta lo que tenga permitido en esta parcela solo está permitido unos palos una discoteca como he dicho ¿no? en suelo en suelo en suelo en suelo en suelo en suelo se puede hacer una empresa de plástico se puede poner una cooperativa lo que se tiene a isolar se puede entrar dentro de las condiciones que tiene el suelo en este caso la parcela es tan barata porque solo tiene un audicionante solo puede ser sanatorio alguien que compre esa parcela y que al final la empague no puede construir otra cosa que no sea sanatorio o sea va condicionando el suelo a una cosa si no no tendría ni por qué entonces cualquier persona no debe ir con el ayuntamiento compra el suelo y no se entiende a hacerlo construida el sanatorio no le dice nada en el ayuntamiento lo que hace es un ejercicio adjunto da un suelo que luego lo tiene que o se lo tiene que comprar en 10 años y si en 10 años se lo compran al final el suelo de un sanatorio se dure los 50 años porque no la parcela y lo revertirá la obra y el suelo gracias vamos a ver bueno en primer lugar me voy a estudiar en cuanto a signo que no os busco diréis que no nos veen no es que no es que yo yo no es que no es que y además que luego se va a tener una movida, ¿qué es lo que? Cruz es la primera objeto del contrato Sí, ¿verdad? Percibir el contrato que lo terminamos, lo que dice, lo que dice Jesús, eso es lo que dice Dice, a la vista del importe y características del contrato el orden competente para efectuar la presente contrato en la primera y la siguiente será el premio de ese importe se obtiene la suave los importes de ambos contados Y así es, si en el 1864 o 216 euros, siempre Y son los normales Los reacciones que tenemos en su contrato, eso son los mejores condiciones Yo estoy diciendo que tienes que es muy útil Eres todo el futuro Y ahora sí o no Son los contratos que tenemos en su contrato Porque tenemos que terminar con la empresa Y son los contratos que, ¿no? ¿Somos todos los que no? No. El primero no hay visto en todas las líneas. Vamos, ahora nos vamos a tener la verdad. Lo primero que he hecho es leer las líneas obras que pone aquí. Y cuando he leído la palabra, a cada uno, estaba leyendo las líneas. Y después, cuando yo he le mencionado los criterios de la dictación, y otro, que son las clases. En torno a los cortes, se podrá la decisión para después, porque hay que hacer un pacto. O sea, que está clarísimo. Y ahora he entendido con otras palabras. ¿Qué pasa? Hay una verdad de todas las condiciones. Lo que pasa es que cuando he empezado a hablar, estaba hablando todos y no se ha explicado nada. Pero yo he empezado a escuchar a las otras personas, ¿de qué estábamos hablando? ¿Y qué decía cada uno de los sectores únicos? Cada una. Y cuando he empezado a hablar, se habla de 21. Siempre entender. Segundo. Me ratifico el dolor que acabo. ¿Por qué? No. 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 y al tener una nación de asegurada, no es que van a ir a la gente, es que no tienen que corruparlos si la doctoría saludadora es de donde la sacia. Y eso no es que es un inquieto que yo, y es que hay un inquieto que lo comprará, y ya está, déjame que termine. Por lo tanto, les seguiré llamando a Reinaldo, porque hay ninguna contraprestación. Si tú a esos 50 años lo quieres alquilar a una empresa, se lo empiezas con un precio. Y estoy segura de que en un antiratoriano no se va a sacar a la madre, así que durante 50 años lo hay que hacer. Vamos, eso nos refiere a Dios, o por ser el único de todo lo demás, eso sí. Pero en un poco de antiratoriano no se va a sacar a la madre, así que durante 50 años lo hay que hacer para que la explote. Es un regalo, es un regalo absoluto. Y además es un regalo porque es la política del Partido Popular. La política del Partido Popular es en parte un regalo, y en ese caso, a las compañías y asesoradoras, que sea el que hay en la vida, lo veremos, darle así como la cara, al que no se quede, 38.000 euros, en detrimento de los que no tienen, que son los que no hay en su casa, que son las de la madre de la madre de la madre. Son las de la madre de la madre de la madre. Así de queda esta marca. Y los intermedios de los otros botedas son privados, pero en el suelo, que van a buscar. No se les haga llegar a la madre de la madre. Y eso sí que lo digo, es un exato. Pero tendré que haber llegado. O habrá llegado, pero no lo sé. Porque evidentemente, como es una tránsita, pues se está utilizando a escenar. O es muy mal sentida a todos los que estén viendo. Porque no hay derecho. No hay derecho a que se estén utilizando todos los otros. No hay derecho a que se estén utilizando. No hay derecho a que se estén utilizando los otros. No, no. No hay derecho a que se estén utilizando. Para. Sí. Bueno, yo voy a contar que lo ha explicado perfectamente Mariano, pero aquí hablo. La segunda, la forma de la solicitud del contrato de concesión del derecho de subvención, concesión del derecho de subvención, la llamada, lo que le llamamos, cesión de suelo público. Esto es el pliego para que empresas indiquen y se indiquen, se actan a ustedes con un criterio que nosotros no compartimos en la publicación de este contrato, que además significa que será un contrato especial. Bien, y es verdad que dice que el superficiario, o sea, la empresa que es la que dice este contrato, es el superficiario, podrá, podrá, con su prestación, consistir en el lado de una suma alzada o de un camino periódico. Podrá, como normal, es que las empresas que vengan, pues no administran más barato. Sí que es verdad que el anterior pliego, el otro contrato, que se da un plazo de 10 años para que la empresa que construya el contrato, pues si quiere el plazo de 10 años, si le interesa y se considera que es un negocio, compre la parcela y así no tiene a los 50 años que revertir el contrato a este intercambio. Y el precio de la parcela será que el que ha hecho 101,74 euros por nuestro contrato, más unidad. En fin, creo que el contador del Partido Popular se ha pasado de frenar, efectivamente, que tiene que ver los papeles ese y que no puede venir aquí sacando pecho sin por lo menos haber asistido a la Comisión de Urbanismo y saber qué es lo que viene a hacer. Repito que el grupo socialista nos estendremos en este momento. Solo decir que de los presentes, solo de los que han hablado, solo estaba yo en la Comisión, y usted dice que yo no estuve. Y yo solo estuve, usted no estuvo, ni varias veces tampoco estuvo, o sea que eso que yo no estuve, ustedes fueron los que no asistieron a la Comisión. Y eso, pero que no estuve, también, en la Comisión, y muchos, en la Comisión. Lo que les habéis sabido, porque yo también le he quitarle un asistente o estar en el que está abajo, y ahora hay un poco a los más no necesitar, que yo no creo. ¿Eh? Que me caen 3 cuchas de un alumno, solo se traje. Gracias. ¡No! No, 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 no. Me he interrumpido. Me he interrumpido. Pero, ¿sí? Yo no he interrumpido. No, no, ¿sí? Y te dijeron, ¿no? No me ha interrumpido. No te dijeron que se ha interrumpido. Y lo segundo, yo tengo que saber por qué tú no asiste a la profesión de la profesión de la profesión, señor secretario. Y yo, lo que me he dicho lo que me he hecho, lo que me he hecho y al revés fue vosotros no asististe y yo sí que asistí nosotros teníamos porque yo asistí y vosotros no asististe porque yo leíste los tiegos yo no me leí nada y lo leíste y lo leíste donde dice regalo regalo y regalo y yo lo que digo es el pie o sale de una condición es que construye un particular empresa o donde sea en esas condiciones, construye un tanatorio que al ayuntamiento no le cuesta un duro ni un euro y durante 50 años y al final va a acumular otro revertirá el ayuntamiento y eso sí que es sacar beneficio y provecho porque al ayuntamiento se ha tenido un tanatorio y no lo hagan conmigo Bueno, en este punto es la vez que se trae al pleno el tema del tanatorio y en este punto lo único que pretende es que alguien pueda construir un tanatorio que le quita un raíz y esforzarlo la opción que por lo visto actual se tiene en la oposición es que el ayuntamiento se haga sin dinero para ganar más de 200.000 euros se construye el tanatorio y luego lo que tiene un ayuntamiento o sea, que pueda alguien a ir a buscar el punto del tanatorio si hay un vencido el fin de semana pues me imagino que tendría que ser a base de las extras que alguien el tanatorio para esta disposición que habría que ser utilizado que alguien pague la luz del tanatorio porque tendrá la luz que alguien pague el mantenimiento de la jardinería que el centro del tanatorio que alguien no que el ayuntamiento va a sumar a los otros programas de construcción y de personal y por lo que puede entender a una tasa muy baja o casi gratis cosas que no ocurren en un tanatorio de los que tenemos por el punto del tanatorio lo que el ayuntamiento depende es que con una programación público-privada alguien construya el tanatorio de forma que el ayuntamiento no tenga el coste del tanatorio y lo gestione de forma que el ayuntamiento no tenga el coste de personal ni de mantenimiento ni de efectividad ni de artinería que puede suponer ese tanatorio con lo cual ventajas para la administración todas desde el primer momento que se instituvió la ley que se apareciera se marcó con la posibilidad de albergar ahí el tanatorio puesto que los rodeos que se habían hecho en lugares dentro de las turbanas no habían tenido aceptaciones precisamente hace menos de los meses en algún sitio que se mencionó como los bajos de supe los vecinos han vuelto a manifestarse en contra de albergar el tanatorio en los bajos de la finca por lo cual pensamos que la mejor ubicación y no solo a corto plazo sino a dar algún plazo o algo definitivo que es el vino barrio el ayuntamiento lo mismo que hace es poner a disposición los terrenos que en caso de que no los compre la empresa volverán a ser propiedad del ayuntamiento junto a la construcción y en caso de que los compre será propiedad de la empresa que lo habrán pagado el precio reutilado en el contrato por lo cual no vemos ventajas de esta opción ojalá se presente alguien y de esta forma podamos tener el servicio del laboratorio con el mínimo coste para pasar cargos en el paro así que esto trae a ser en los terrenos del ayuntamiento con el tercer que va a el servicio de la empresa pasamos a votar en el punto votos a favor 7 votos a favor abstenciones 4 votos en contra 1 pasamos al punto número 2 convenio entre la alimentación de la y el aislamiento de la y el mantenimiento de los centros de formación de personas salud de los bien por parte de los servicios de bien social y educación de la alimentación de Valencia si nos dedique la propuesta de convenio para aprobarlo por el pleno del ayuntamiento el ficha del dictado de la fecha de la dictación la propuesta de convenio es para el mantenimiento del efecto municipal de personas adultas es un convenio que como recordaba la propuesta aprobada todos todos los años consiste en la ayuda de social y al desarrollo de dicho centro así como la institución de dos profesores de la patrilla policial al centro de personas adultas en la la población de la el tema se estudió en la comisión de la manifestación del Estado Social en el día 10 de junio de 2013, en la que se informó este asunto favorablemente con el Partido Popular y el Partido Socialista de Estadomía, que la abogada. Vale, ¿estadomía? Bien. Yo, 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 sin unidad, y tengo que decir que en lugar, que no te lo descanso a ver el Partido Popular que tiene una actitud, hay personas que son mucho más efectivas, a eso debería ser generalmente de la opción, de otros. Y primero, yo no me he dicho que en la segunda pasada, yo tuve que dejar mi gusto de trabajo en unas camaraderas que en nuestros compañeros para ganar una actitud de la vida. Evidentemente, yo podía no haber perdido el gusto de trabajo, pero esto me lo he dicho, si pudiera hacer una actitud sin su propiedad. Trabajando con adolescentes, que se te topen, que acer, que se te topen, y que dejaron unos chavales sin aprender, pues, una responsabilidad, de algo. Vine a la relación de representar la Junta porque había compañeros que tuvieron sustituirme después de este dispariso de los policiales. Pactamos una reunión después con el compañero de deportes, por la tarde, y somos aquí, porque todos están en la bonina y una ambiente. Convocaseis una reunión a la una del centro de vida. Llega mi ansiedad de que un viernes estamos a cuidar de curso y con dos opciones de la Junta. Y yo sabía que el señor alcalde le dijo que a mí no esperaba estar un único momento para ver si había algún compañero con el que pudiera sustituir. No había nadie. Y le llamé a la Junta de Avellana para decir, ¿por qué no podías ir a la facultad? Y digo eso porque siendo yo la única del grupo con la presentación en este equipo que no me ha gustado. Creo que he faltado a dos subvisiones. No, no, ni siquiera de los estudiantes. Creo que he faltado a dos subvisiones. Y creo que ahí donde se me tocó la incapacidad, o sea, mi voluntad tiene mi distante, a colaborar es máximo. Por lo tanto, insistir en que respetéis un mínimo, y ya tengo que ver que el otro, la de trabajo que nosotros tenemos, porque ser confrontados es la necesidad de la ciudadanía, pero no es necesitar el puesto de trabajo, tenemos que trabajar la de nuestra sociedad. Otros que estáis liberados, pues si estáis liberados, si queréis utilizar alguna otra, pues la tenéis en el puesto. Por lo tanto, si no podemos, estamos en el puesto. Y a eso se lleva el punto de vista. El segundo lugar es el tema que discutimos. Quería primero hacer una pregunta para llevar a cabo, aunque la tengo con una premia, no existe aquí, pero no más completo, digo la premia y no está. De la dictación de Valencia, le enviaron unas cincaderías, una notificación de la dictada, de la dictada, diciendo que se nos había dedicado la ayuda para las materias de la declaración, desinfectación, desinfectión. Se nos había dedicado porque la fecha aquella no está tan corriente que los pagos a las administraciones sociales. Siempre después de la tarde presentó un recurso, que a fecha del mayo, pero en nuestros sueños, sí que estaba muy bien, pero en el momento en que se hicieron las retas, en que se hicieron las retas, no estaba muy bien. Entonces quería preguntar qué pasó allí. No sé cómo eran las expresiones de la dictación y no habría pensado allí. Y luego no quería preguntar más de la pregunta. Vale, la escuela de puntos. Y a la escuela de puntos nos gustaría plantear dos cosas. En primer lugar, creo que sabéis todos que se está preparando una nueva ley para poder tener más preguntas de la comunidad de la República. Vale. Está presentando una nueva ley y ha habido la ley de reuniones de todos los actores sociales. No sé si os he hablado de la comunidad, no me pide muy bien. ¿Y los pagos? ¿Y los pagos? Sí, sí. Bueno, ha habido una reunión de todos los actores sociales de la comunidad de las autoridades y han presentado un documento que están encontrando a todos los actores de los actores sociales. Y a todos, a todos los actores de los actores de los actores sociales. El papel de la nueva ley de la República de la comunidad de las autoridades sociales es importante. En general, hay un sistema de interesa de las autoridades comunitarias que se quedaron también por ahora. Es un tema de las fracasas de la gente que luego no hemos crecido que no es una tentación humanitaria para que se ha existido y para que se ha imaginado. Por lo tanto, es fundamental, no solamente mantener la escuela de formación que tenemos, sino mejorarla, consolidarla e intentar conseguirlo basado en esas cosas. Yo quería más de un poquito dos cosas. La primera vez que, basándonos en este estilo de tener la mesa de las redes sociales, que no voy a todo bien, porque hay que decir que no vamos a todo bien, que hagamos una definición común, recomendamos más recomendaciones, sin desviarlas, para que se impulsen y se mantengan, si queréis, lo del ordeno y si no lo dejó, para que usted de hoy, que es lo que se potente y se desarrolle con las obras de todos los años. Ya tengo que ver aquí desde la que está disponible. Respecto al montaño, vamos a ver. Yo, que los dos señores que habíamos dado de la escuela de los estudios, he dicho ahora que no, ¿vale?, lo que hay que tener que tener que realizarse con la constitución y las restricciones oportunas para que la escuela de adulto, de hecho esto, se consolidase a la edad. O bien que pasase a depender directamente de la constitución y el tráfico, o bien que se consolidase a la edad como esta, pero que no hubiésemos esta cabaña, que estamos con ellos, y además un poco en el rumbo de lo que pudieron hacer. He visto y he leído con el mínimo, y me preocupa el último punto de la página número 4, que dice, considero que el contenido es pobre. Entonces, profesores que suficienten, necesitaríamos más, tenemos un contenido de mínimo, yo pienso que va a completar con ellos hoy, no sé si ha habido la condición de haber perdido más, aunque luego nos lo recortarán mismo, y luego lo recortarán, pero en la edad que me parece una lección que me guste ni más, ¿vale?, de dos que más. Pero sobre todo creo que el nombre es el que lleva un niño. Séptima. A pesar de lo que resulta que la persona anterior, es que el niño me da desgraciadamente, si se reduce la diferencia de un personado de la ventilla, 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 de la ventilla. Y si se reduce la diferencia de un personado de las personas, pues lo hará la conciencia familiar. Pero ahora, también debería ser un tipo humanamente, si se reduce cualquier situación de la administración de la ventilla, 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 de la ventilla. Y si se reduce la diferencia de la ventilla, 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 de la ventilla. Y si no es el profesor, bajo ningún concepto, no lo debería ayudar. O de cuánto debería dar si no hacemos falta de que después de las propias horas, con alguna de estas cosas, nos quedásemos en las propias horas y no decidamos volver a ponerlo. Entonces, yo no sé, esta ósula, a fin, no la podemos eliminar, porque, en función de la nueva ley de comunicación, tendría que estar ahí, pero, recortes conmigo, que es una ósula que, como ocurrir, en, digamos, un grave, en todo el mundo, porque tendríamos que estar mostrado, y el constrador de la ventilla, que es la democracia. Y, como lo digo, yo creo que no lo leímos, que es el mismo que yo leímos, y no lo leímos, después, al verano de cárcel, le ha dado cuenta de que no lo veis hoy, y le voy a aprender un poco de eso. Si queremos tener una posibilidad de hacer una propuesta, una decisión más, aunque no lo creeré, que no lo leímos, o en vez de que no se establece esto, que es para agravizarnos, como bien, porque esto, la entusión, la entusión, la entusión, la entusión, la entusión y la entusión. Aparte de que, yo creo que, al día, que va a entender, también, un poco, la estabilidad de la profesión, si está bien, sobre todo, de los que llevan unos años, y no los que llevan otros. Pero todo eso está repartido, como digo, en lo que plantean la Másería de César, y que, por poco, que aprovechemos una acción pasada aquí. Si no, no lo vamos hoy, yo creo que nos hicimos esa acción, y después hagamos una acción, porque creo que no hay que hacerse de acuerdo, y la Másería de César, y que no hay que hacerse de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.